Como sabréis, el género RPG siempre ha estado muy presente en mi vida. Empezando con Final Fantasy VII, fui descubriendo juego por juego y turno por turno, verdaderas obras maestras con historias apasionantes, capaces de abrir mi mente a universos desconocidos que, sin embargo, no distaban mucho de nuestra realidad, pues todos ellos siempre tenían de base problemas, preocupaciones, líneas de pensamiento o, incluso, hechos que se basaban en personajes históricos o acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia de la humanidad. Tras dar el salto a los ARPG, los turnos quedaron atrás, y la rapidez de movimiento de un combate a tiempo real suplantó la pasividad aparente y estratégica, siendo ese el único cambio a destacar entre el género fuente y lo que acabarían siendo los ARPG, Action Role Playing Games, porque para mí, la esencia continuaba manteniéndose intacta. Fue el tiempo de Mass Effect, de Dragon Age, de Fallout New Vegas, de Oblivion y Skyrim, The Disnared. Y hoy por hoy, es el tiempo de un título más al que le he dedicado casi 50 horitas. Bienvenidos a The Vicio con Gritfall. Dentro intro. Bienvenidos a The Vicio con Gritfall. ¡Suscríbete al canal! Nos pone en la piel de Desarte, nuestro protagonista, ante la posibilidad de escoger género masculino o femenino, que es enviado desde el continente a las lejanas tierras de Tifradí, como legado y representante de la congregación de mercaderes, en apoyo de su primo, el gobernador colonial de la congregación, Constantine d'Orsay, para, entre otras muchas responsabilidades, la búsqueda de un remedio contra la Malikor. Una enfermedad similar a la peste bubónica, que no deja de diezmar a la ciudadanía del continente. En nuestra labor, además, deberemos lidiar con la burocracia de tratar a otras naciones que, como la nuestra, han llegado a la isla para colaborar en la investigación de una solución para la Malikor. Configurando las opciones de personalización de nuestro personaje, nos darán a elegir entre tres vertientes, a las que he querido llamar clases de prestigio, dependiendo del combate que queramos emplear durante nuestra partida. En cualquiera de los tres, podremos acceder, como armas predeterminadas e independientemente de qué clases cojamos, de un pequeño rapier o estilete y una pistola de pólvora. A medida que avancemos en nivel, podremos mejorar nuestra clase principal en la rama de la misma hasta completarla, o bien multiclasear con las otras dos disponibles. Y aunque esto pueda ser bastante limitado, se complementa con cómo está orquestado el propio árbol de personaje. En mi caso, de primeras, escogí completar la rama técnica, que vendría siendo la de combatiente a distancia, y que se especializa en armas de fuego y de preparación de escenario de batalla con trampas y bombas. Dedicando el resto de puntos, porque hacia la mitad de la aventura me sobraron bastantes, obtuve también un mayor rango de ataques físicos. Como añadido, de no estar satisfechos con nuestras elecciones o de querer, en mitad de una partida bastante avanzada, probar otro tipo de combate, Gritfall nos ofrece el reseteo de puntos empleando cristales de memoria. Un objeto inusual que ganaremos tras la derrota de algunos bosses, y con los que podremos volver a repartir los puntos, tanto de nuestras habilidades de clase, como de atributos y talentos. Y diréis, ¿qué es esto de los atributos y talentos? Pues básicamente, no se diferenciarían de los preestablecidos en otros RPGs. Dividido en tres ramas, por una parte, las habilidades determinan la clase combativa, en la que podemos tocar la parte técnica, especializada en trampas, venenos, bombas y armas de fuego. La parte de combate, cuerpo a cuerpo, para tener mayor soltura con armas ligeras y pesadas y un mayor rango de ataque. O bien ser adeptos de la magia y realizar conjuros, de protección y de ataque. No obstante, eso solo determina nuestro poder principal en el campo de batalla. Los atributos son igualmente personalizables e incentivan nuestras habilidades de lucha. De ese modo, tenemos la fuerza, la agilidad, la precisión y la constitución, que se enlazan con las habilidades técnicas y las físicas, por un lado. Mientras que, por el otro, tenemos el poder mental y la voluntad, que se relacionan con el papel de los magos. Por lo que, determinamos qué habilidades y qué atributos están relacionadas para que se complementen mejor entre sí. Por otro lado, los talentos vendrían a ser las aptitudes que tiene nuestro personaje, dejándonos entonces esta pestaña en tercer lugar, que determinará lo que podemos o no hacer con respecto al escenario o entorno. Por ejemplo, un mayor carisma nos desbloqueará conversaciones extras, permitiéndonos convencer o intimidar. El vigor nos hará trepar o llegar a sitios inaccesibles. Con la intuición, podremos recolectar más fácilmente o desbloquear diálogos de percepción, así como acceder a grutas o caminos ocultos. Con forzar cerraduras, no solo queda determinado a dicha labor, sino también a escudriñar la zona en busca de trampas y desarticularlas. Y por último, la ciencia y artesanía van enlazadas a la creación de pociones y piezas de armamento y protección diversos. Derivado de esto, y aunque el combate es una parte esencial del juego, entablar relaciones será otro de los pilares básicos del mismo, siguiendo la estela de títulos como Dragon Age o The Fallout New Vegas, pues en base a nuestras decisiones e implicación con las misiones que realicemos, nuestra relación con las diferentes facciones de Tifra D y con nuestros propios compañeros cambiará. En base a las misiones que lleguemos a completar, de cómo las llevemos a término y, en especial, de los compañeros que tengamos en nuestro equipo en el momento de llevarlas a cabo, se darán unos diálogos u otros. Algunas de estas misiones enmarcan a una o dos facciones, casi siempre enfrentadas, por lo que siempre es conveniente tener a los personajes pertenecientes a las mismas y determinar el desarrollo e interacción de nuestros compañeros, en exquisitos diálogos donde se ven reflejadas sus formas de ser, sus convicciones, miedos y deseos, dándose, de hecho, la posibilidad de mantener un romance con uno de ellos a lo largo de toda la aventura. Además, en función de la relación con nuestros compañeros, que mejorarán con sus misiones personales, se nos otorgarán diferentes bonificaciones de talento por amistad cada vez que los tengamos en el grupo. Por ejemplo, Siora nos ofrece un plus a vigor, Petrus a carisma, Vasco a intuición, Afra a ciencia y Kurt con artesanía, destinado así cada personaje a un talento si llegamos al rango de afable en su ficha de relación con nosotros, ofreciéndonos de esta manera, y si no disponemos de un buen nivel, de cierto añadido en fichas para determinadas acciones. Y del mismo modo que ocurre esto por historia, también podremos resolver nuestras misiones de diversas formas en base a nuestros talentos. Si sabemos confeccionar bombas, podremos derribar muros con ellas. Si descubrimos fórmulas de artesanía, solo nos quedaría ir a un banco de trabajo a realizar este objeto que nos solicitan después de haber recolectado las materias primas para llevarlo a cabo. Del mismo modo que las opciones diplomáticas serán mejor tomadas por las naciones cuyas embajadas se asientan en Tifradí que iniciar una guerra en la isla y enemistarnos con los locales, pues el conflicto diplomático entre las diferentes facciones irá escalando tanto si formamos parte de la solución como si no. Gritfall intenta que la experiencia de juego en base a nuestra ficha y decisiones sea única dentro de las capacidades de un título cuya desarrolladora solo tuvo a 70 trabajadores en nómina para cuando se estrenó. Una plantilla bastante reducida en comparación con la de grandes superproducciones con las que se le ha comparado injustamente. ¿Por qué? Desde luego que los edificios son los mismos. A excepción de una ciudad, al inicio deberemos visitar las embajadas de las diferentes facciones y parecen un corta y pega de la anterior, pero ¿y qué? ¿Qué pasa si las embajadas que debemos visitar tienen las mismas escaleras, las mismas habitaciones y el mismo desorden? Claramente, con el presupuesto que recibieron, no puede extrañar que tales localizaciones se quedasen como meros puntos a perfeccionar si es que sobraba tiempo y o recursos económicos. Y aunque llama la atención de forma negativa, una vez pasas los primeros compases de la aventura, se descubre que no se les dio el mismo mimo por atender a quien no era lo esencial en el título. Tales lugares nunca más los vuelves a ver más allá de un par de ocasiones porque aquí, lo importante, no son las localizaciones interiores, sino el propio concepto del mundo, los mapas, primando muchísimo más la exploración. Tifradí es la verdadera protagonista de la historia al componerse de varios escenarios agrestes que deberemos desentrañar en nuestro papel como legado de la congregación. Es por ello que, entre enfrentamiento y enfrentamiento, recorrer dichas zonas nos llevará a conocer a los diferentes clanes de los insulares, los residentes de la isla, y descubrir que Tifradí está viva en el sentido literal de la palabra. Tras haber atendido a la crítica recurrente de los laberínticos que resultaban dichos mapas, a todas luces, delimitados y acotados en pequeñas zonas donde se enmarcan algunos interrogantes con secretos, campamentos, aldeas de insulares y otros de colonos que intentan sobrevivir como pueden, no terminé de entender lo negativo, a despejar la clásica niebla de un escenario desconocido para el jugador. ¿Quizá fue la ausencia de un minimapa activo y fijo en la interfaz? ¿La aparición de muros invisibles en zonas demasiado agrestes como para que nadie pudiera abrirse paso por ellas? ¿O fue la dificultad de interpretar el mapa disponible en las opciones de personaje junto al resto de información? Las comparativas son odiosas, pero las herramientas que se facilitan, dadas las circunstancias del ajustado presupuesto de la desarrolladora, son más que suficientes para invitar a recorrer la isla y sus variados ecosistemas y a, literalmente, perderse por ellos, mientras damos caza a la fauna local, al comprender, poco a poco, cómo Tifradí se abre a nosotros. Esto ha sonado bastante sexual, pero hablo al pie de la letra. Algunos caminos, de inicio, se nos mostrarán cortados por raíces o rocas, y no será hasta avanzar en la historia que se nos desbloqueen y que encontremos otro acceso por otra parte del mapa. El combate es a tiempo real, pero disponemos de una pausa táctica para tomarnos un respiro y recordar conceptos, pensar con más claridad, rebuscar pociones o asignar comandos a las teclas de acceso rápido antes de reanudar la lucha. Pudiendo llevar a dos de nuestros compañeros para que lidiemos con los peligros de Tifradí, cada uno nos brindará no solo su ayuda, sino información interesante respecto a la misión activa. Mientras nuestro personaje podrá escoger la función combativa que deseemos, cada uno de nuestros aliados tendrá un papel y habilidades remarcadas que en nada podremos tocar o modificar. De ese modo, Vasco y Afra estarán completamente afianzados en la rama técnica, con venenos por un lado y el uso de armas de fuego y bombas por el otro, mientras que Kurt dominará enteramente la rama de ataques cuerpo a cuerpo con armas ligeras y pesadas, dejando a Siora y Petrus para los ataques mágicos, denotando una inteligencia artificial independiente, donde realmente quienes te acompañan en la aventura no les tiembla el pulso de acabar con los enemigos una vez el combate empieza. Unido a este asunto, disponer de un herrero o de la habilidad de artesanía complementará un combate exigente, con un equipamiento que se mejorará a medida que consigamos nuevos componentes o una mejor base de armadura desde la que partir para. Además de soportar mejor los ataques o poseer mayor rapidez y resistencia, disponer de una ayuda extra respecto a las habilidades de abrir cerradura, vigor o de ciencia. En lo respectivo a los monstruos, cabe señalar la poca diversidad de especies endémicas frente a las numerosas subespecies dentro de las mismas, que conservan características similares con alguna alteración significativa como el veneno o una mayor resistencia a los ataques físicos. No obstante, son detalles nimios que desde el extremo narrativo aunan la sensación de inmersión o fomentan ese menos es más que algunos comprendemos por encima de las limitaciones económicas de la desarrolladora. Después de todo, estamos hablando de una isla y si tenemos en cuenta a su vez el diseño de los guardianes de la misma, lo cierto es que esa capa de inferioridad numérica da a entender que el combate, si bien es algo importante, no es lo prioritario. Algo criticado en el grueso de jugadores camperos, acostumbrados a un gran número de enemigos que perseguir y hostigar por la búsqueda de experiencia. Y del mismo modo que ocurría con títulos como Dragon Age, Mass Effect, Baldur's Gate o Final Fantasy XIII, la acertada inclusión de un glosario de términos con información extra de personajes importantes, ciudades y fauna y flora local, redondea y acondiciona la experiencia para invitarnos a comprender y atisbar las diferencias del mundo en el que nos encontramos, satisfaciendo la curiosidad de aquellos que anhelamos esa introspección, ese deseo por zambullirnos en los misterios y secretos enterrados de Tifra Di, para familiarizarnos con ellos. Sin ir más lejos, el DLC de la aventura, a todas luces y sin buscar desvelar su contenido, es un añadido que lejos de aumentar el número o variedad de estos enemigos, sí que dificulta la aventura respecto a si hemos decidido trabajar o no las lealtades de las facciones y de nuestros aliados, dando como resultado una situación diplomática a la altura de la que se espera, y resultando un excelente complemento que ejecuta la esencia de lo que debe ser un DLC, y además con una villana carismática y que se sabe con la sartén por el mango. A decir verdad, de gozar de un mayor presupuesto, Gritfall hubiera cosechado una mayor popularidad entre quienes nos deleitamos con esta clase de ARPGs, que evocan a los principios del género. Por poner un ejemplo más de lo que mejorar, se habría contado con una banda sonora más idónea, que si bien resulta relajante, no es que sea demasiado llamativa salvando su tema principal. Sin embargo, a título personal, el peso principal de esta entrega no radica en su apartado gráfico ni en su jugabilidad, ni tampoco en la personalización de personajes o en lo imponente de sus mapas laberínticos y diseño de niveles, sino en la intencionalidad de centrarse en la historia que te cuenta. Los tormentos de cada personaje, la evolución y escalada de los mismos, el lore que arrastra la propia Tifra Dí con esos diálogos cargados de información relativa a su pasado, y por supuesto, de ese futuro, que terminará recayendo en nuestras decisiones. Dejando entrever esa moraleja aleccionadora, cuyo regusto no se imprime algunos títulos entre las hebras de lo jugado y que, además, en esta ocasión, guarda una estrecha relación con el propio nombre con el que se nos presenta este juego. Aunando la importancia de la trama y la complejidad del mundo disponible para nosotros, durante mis streamings no dejaba de aludir a lo bonito que resultaba al oído escuchar las conversaciones entre los insulares en su particular idioma. A nivel informativo, era un detalle que nada nos aportaba más allá de invitarnos a la inmersión, de creernos que ese idioma es posible y que, con cada misión realizada, se abría un poco más para terminar hechizándonos, comprendiendo lo importantes que resultan esta clase de conceptos, de detalles, por encima de aquellos que terminan cegándonos a veces a los analistas de la prensa de videojuegos. Desde luego, rejugar a este Gritfall, con un aire más comedido y una mentalidad más firme y predispuesta a disfrutar que de centrarme en las comparativas, o de encontrarle fallos mayúsculos, ha sido una de mis mejores decisiones al abrir la biblioteca de Steam y decidir qué escoger de entre tanto título predispuesto a rellenar mis horas libres. En especial, tras redescubrir el encanto de esta belleza digital y de enterarme, casi de refilón, que el desarrollo de una segunda parte está en el horno. Quién sabe si en poco tiempo nos maravillaremos tanto de las mejoras del estudio, anotadas a partir de esta primera parte, como de una nueva aventura que nos sumergirá nuevamente en las bondades de Tifradí o de, incluso, otro lugar igual de mágico. Por mi parte, esto ha sido todo por el momento. Tenéis este Gritfall en Steam, Xbox Series y en el catálogo de PlayStation por unos 30 eurillos aproximadamente. Sin embargo, la aventura de Tifradí adquiere fácilmente en rebajas estacionales un 80 o 75% de descuento, por lo que, si estáis dispuestos, añadidlo a vuestra lista de deseados y aguardad hasta las próximas fiestas para haceros con un mejor precio. Hasta aquí solo me toca recordaros que este tipo de vídeos, estas reseñas, no sería posible sin los mecenas que mensualmente, a través de Patreon, aportan una ayudita para que pueda continuar haciendo este tipo de contenido junto con las donaciones oportunas que me llegan a través de PayPal y Ko-Fi. Si os agrada lo que hago y podéis permitiros apoyarme, os invito a que despleguéis el cajón de descripción y curioséis en los enlaces pertinentes. Y cerrando así este asunto, os doy las gracias por pasaros por este de vicio con Gritfall. ¿Qué espero? Compartáis por redes sociales y le deis al like si la habéis disfrutado. Y tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! O como dirían los insulares, Quahualansec. ¡Suscríbete al canal!